No tuvo otro remedio. A través de sus producciones autobiográficas, Rocío Carrasco se ha encargado de sacar a la luz momentos de su vida que no eran conocidos. En Rocío, Contar la verdad para seguir viva, la heredera de Rocío Jurado, se explayó sobre el vínculo con el padre de sus hijos, su relación con ellos y con otros miembros de la familia, pero, en especial, ha resaltado cómo era la relación con su madre. La propuesta de la presentadora televisiva fue muy aplaudida pero también, en cierto punto, muy cuestionada debido a que creó diversas controversias dentro del entorno familiar que la alejaron de algunos integrantes de su clan. Uno de los tantos temas abordados fueron las reacciones de Rocío Carrasco luego de la partida de Rocío Jurado. A Rocío siempre se le ha criticado por ser el rostro ausente en los homenajes realizados a la memoria de Rocío Jurado. Sin embargo, en sus documentales mostró lo mucho que siempre la admiró y lo tanto que le ha costado recuperarse de haberla perdido. Rocío Carrasco destacó que en muchas oportunidades no se presentó a estos homenajes porque lidiaba con el dolor que le hacía imposible superar el hecho de que su madre ya no estaba junto a ella y que esta situación era tan insostenible que hasta la limitó de poder ir a su sepulcro. En uno de los capítulos de la serie documental, habló de sus sentimientos durante el funeral y de la reacción que tuvo apenas falleció Rocío Jurado. Estos recuerdos fueron relatados en el capítulo 7 denominado Algo se me fue contigo. Allí, Rocío Carrasco destacó algunos momentos que sucedieron luego del funeral de Rocío Jurado, como fue su regreso a casa, en quien se refugió y como el fallecimiento de la artista marcó un antes y un después en su vida. La reacción de Rocío Flores que desconcertó a Rocío Carrasco. Rocío Carrasco contó, entre otros detalles, que su hija se aproximó a ella y en lugar de brindarle consuelo, le hizo una pregunta que la desconcertó, pero a la vez le dio una idea de todo lo que venía a continuación en su vida. Rocío Flores, que había perdido a su abuela con solo nueve años, quiso saber detalles de la herencia. ¿Qué ocurrirá con las casas de Miami? Le preguntó dejando claro que era la única urgencia que tenía.